Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carolina y hoy vengo con un nuevo vídeo de compra semanal en Mercadona, que es uno de los super que más os gustan, por lo menos aquí en mi canal. Antes de empezar con el vídeo de compra, quiero enseñaros una cosita que me ha venido, que es la segunda caja de Disfrutabox, que la tengo aquí. Por cierto, pesa una barbaridad. Lleva cositas bastante interesantes y es la segunda caja que me mandan y tengo que decir que me encanta. Me encanta esto de que me llegue una caja sorpresa, abrirla y empezar a ver cositas que no sabía ni siquiera que existían. Si os apetece descubrir lo que viene dentro de la caja y también ver lo que he comprado esta semana para aquí, para casa, quedaros conmigo y ¡dentro vídeo! Aquí tengo una cajita de Disfrutabox. Como me imagino que todos ya sabéis, es una caja que es de suscripción mensual, puede ser también semestral, anual... Bueno, tiene varias opciones y es una cajita que tiene un precio de 19,99. La suscripción no tiene permanencia, la podéis interrumpir cuando queráis, pero si no habéis pedido nunca y es la primera vez y os apetece probarla, yo tengo un código de descuento que la primera caja os sale por 9,99. Me parece que está súper bien porque suelen ser cajas valoradas en bastante más dinero. Por ejemplo, la de este mes creo que está valorada en 40, 40 y algún euros. La del mes anterior fue una pasada porque está valorada en 90 euros, si no me equivoco, o casi 90. Voy a enseñaros las cositas que lleva dentro. El código lo dejaré por aquí por pantalla por si os apetece, pero os recuerdo que es solamente para nuevos usuarios, que no hayan pedido nunca, y solamente en la primera caja. Este mes la edición es El huerto de mi amada. Está inspirada en una novela del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. La única fuente de inspiración del contenido de esta caja es la naturaleza. Aquí tenéis una recetita de ensalada de burrata. Y aquí detrás vienen todos los productos que trae nuestra caja. El precio en el que están valorados a precio de mercado y el precio total de esta caja tendría un valor de 40,24. Y bueno, si la pedís con mi código, solamente os sale por 9,99. Lo primero que me sale por aquí es un paquete súper chulo. Y es que estos son cereales para el desayuno de la marca Nestle, que lo pone aquí. Y es granola de chocolate y fresa. Mirad qué pinta marbona tiene. Se ven los trocitos de fresa y de chocolate. Y la verdad es que tiene una pinta súper, súper buena. Esto de aquí es un lavavajillas concentrado de la marca Frost con vinagre de frambuesa. Tengo que decir que más que un lavavajillas parece gel de baño, huele de maravilla. Que tiene un poder extra desengrasante. Es de 750 mililitros la botella. Y bueno, la verdad es que claro, por eso me pesa tanto la caja. Aquí me salen un par de refrescos con gas. Y pone que llevan, en este caso, este lleva un 10% de zumo de limón de la huerta de Murcia. Este lleva un 10% de zumo de naranjas valencianas. Lleva agua mineral, no lleva azúcares añadidos. Y la verdad es que bueno, ahora que viene el calorcito, este tipo de refrescos de bebida, nos viene muy bien. Así que ya os contaré, es de la marca San Benedetto. Y bueno, pues me ha venido uno de cada. Esto de aquí, le voy a quitar un poquito de luz al aro, porque al ser blanco refierta mucho y no se ve. Es un jabón líquido con aceite de oliva virgen extra. Que tengo que decir, que huele de maravilla. Ya bueno, ya sabéis que yo soy la reina de los olores. Huele súper, súper, súper bien. Aquí pone que es de la marca La Chinata. Yo no la conocía. Y pone Maestros Oleícolas desde 1932. El envase es de 500 mililitros, o sea, medio litro. Y me parece que está muy bien, como veis, el dedosificador. Y estoy deseando probarlo. Bebida de soja 100% vegetal de la marca Santal. El envase de un litro. Y bueno, ya os contaré, yo no soy muy partidaria de las bebidas de soja, porque he probado de varias marcas, pero no me agradan. Pero bueno, vamos a probar esta, a ver qué tal. Esto de aquí son bolsas de papel y pone que es para residuos orgánicos. Pone que es antigoteo, resistente y es de la marca Handiva. Voy a sacar una y la vemos, porque yo tampoco la he visto. Pues este sería el tamaño. La verdad es que no es muy grande, me pensaba que iba a ser más grande, pero claro, como es solamente para lo orgánico, porque bueno, ya sabéis que en las casas reciclamos y cada cosa va a su sitio, a su contenedor. Por aquí me sale una cosa que me encanta, me encanta la marca y me encanta el sabor. Es mermelada de tomate Helios Extra. Que bueno, que la he probado otras veces, es una delicia, me encanta, está buenísima. Y ya no solamente para tomarla con tostadas, que también, sino para acompañarla con patés y con quesos, así una tablita combinada. Le pones un poquito por encima y está de verdad súper bueno. ¿Cómo no me iba a pesar la caja? Así mirad, mirad todo lo que me ha metido de peso. Bueno, aquí me salen un par de latas de ladrón de manzanas, que esto la verdad es que, pues está buenísimo, no sé si lo habéis probado. Esto así bien fresquito ahora para el verano, la verdad es que, pues es una delicia. Un bote de tomate frito estilo casero de Solís, con ingredientes 100% naturales. Ahora ya sabéis que hay mucha competencia con esto de los tomates estilo casero de, bueno, de todos los supermercados. Este de Solís la verdad es que no lo he probado y, bueno, ya os contaré que tal, pero la verdad es que tiene buena pinta. Por aquí me salen un par de tarrinitas de tomate natural iberitos. La verdad es que no he probado nunca el tomate así rayado, comprado, pero sí que he oído siempre muy buenas opiniones, así que ya os contaré. De aquí me sale otra cosa que hace mucho tiempo que quería probar, pero nunca me animaba. Y ahora, pues no tengo excusa. Es pasta gallo nature de lentejas. 100% lenteja roja pone aquí. El paquetecito es de 250 y son espirales. De estas además tiene el colorcito, claro, es lenteja roja, pues tiene el colorcito así. Ya os contaré que tal, pero tiene muy buena pinta. Pone pasta de harina de lenteja roja, ingrediente 100% harina de lenteja roja. Ya está, no lleva nada más. Voy a sacaros el producto estrella, por lo menos que a mí me ha parecido el producto estrella de la caja. Y es esto de aquí. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues es un envoltorio de cera de abeja. Yo me he quedado igual cuando lo he visto, digo, ¿pero esto qué es? Bueno, pues lo voy a sacar y os lo voy a enseñar. A ver, a ver cómo viene. ¿Qué textura más rara? Bueno, pues viene esta de aquí, pequeñita. Uy, la textura huele, huele a miel, totalmente. ¡Mmm, qué curioso! Y aquí nos viene otra. Bueno, pues vienen dos. Esta de limones, que es un poquito más pequeña, y esta más grande así de rayitas. Si se queda pegadito. Pues bueno, pues sería para eso, para conservar así alimentos, para poder meter en la nevera, y que no se resequen, y la verdad es que, bueno, de verdad, que me podía imaginar cualquier cosa menos esto. Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado. Así que nada, estas serían las cositas que vienen dentro de la caja de disfrutabox. Aquí vienen todos los productos, con su descripción, el precio de venta. Los envoltorios de albal, de cera de abeja, valen 9,80, solamente eso. Así que, bueno, ya tenéis ahí prácticamente el precio de la caja, si la pedís comida, cuento que os costaría eso, 9,99, así que os vuelvo a dejar el código por aquí. Las ediciones van cambiando cada mes, yo os enseño esta, pero os puede venir la misma, os puede venir ya la siguiente, depende de cuándo la pidáis. Estoy encantada con todas las cositas que me han mandado, muchísimas gracias, y comenzamos con la compra. Voy a empezar por el congelado, como siempre hago, ¿vale? Por aquí tenemos un paquetito de espinacas congeladas, de esta de taco, y esta la suelo utilizar hervidas, para tomarlas así por la noche, en alguna cena, herviditas con aceite, vinagre y sal, y la verdad es que salen súper buenas. Salteado de setas, estas setas salen buenísimas, llevan varios tipos de setas, y a veces las gasto solamente así, con setas y huevos, a veces les pongo gambitas, a veces las hago con otro tipo de verduras, las puedes hacer en tortilla, las puedes añadir así a una salsita, por ejemplo, si has hecho pollo en salsa, también a veces le dejo caer unas setas, o un lomo en salsa, o sea que tienen muchísimas posibilidades, y de verdad que están súper buenas, y de precio están muy bien. Otra cosa también que nos gusta mucho es estas setas, para hacerlas en una cazuelita de setas, con gulas y gambas, si no las habéis probado, las recomiendo porque salen muy buenas. San Jacobos, que ya los hice una vez en la freidora de aire, que la tengo ahí, y no me gustaron, así que bueno, hay cosas que voy probando, que me encantan, y otras que no me gustan nada, y los San Jacobos, los he probado, pulverizarlos con aceite y todo, pero es que no, no, no. Croquetas de jamón ibérico, estas croquetas son unas de nuestras favoritas, la verdad es que están buenísimas, yo es que los congeladores de Mercadona me encantan, y estas junto con las de cocido son las que más nos gustan. En la freidora de aire os digo lo mismo, no me gustan, o sea que hay cosas que hay que ir a morir a la sartén con aceite, pero es que comerte una cosa que no te gusta, simplemente por el hecho de que sea más saludable, pero claro es que la textura, la cobertura está de fuera, es que ya os digo que hay cosas que no me terminan de cuadrar, pero bueno, así frititas de vez en cuando pues tampoco pasa nada. Este ya sabéis que es uno de mis imprescindibles calamar troceado, que lo gasto para muchas cosas, entre ellas fideuá, arrocitos así marineros, y estas semanas que quiero hacer un día fideuá, y he cogido una bolsita, pero también os he dicho muchas veces que lo podéis hacer en salsa, al ajillo, así enharinado y fritito, que queda súper rico. Por aquí tenemos una bolsa de patatas congeladas de corte grueso, que estas en la freidora de aires y que salen, bueno, maravillosas. A mi hija le encantan, y la verdad es que no he sido yo nunca de comprar patata de esta así congelada, porque me gusta más la casera, que también sale fenomenal en la freidora, pero a mi hija le gusta más esta, y bueno, de vez en cuando pues le hago un puñadito, y principalmente son para ella, porque ya os digo que las caseras salen buenísimas, y a mí personalmente me gusta más hacer las caseras, pero bueno, de vez en cuando me pide así para acompañar algo, y bueno, no me cuesta nada, porque ya os digo que ahí se hace súper rápido. A estas patatas no les hace falta ponerles nada de aceite para hacerlas en la freidora, porque ya suelen llevar un poquito. Y las caseras lo que hago es ponerlas en un bol y atrociaditas, les echo un hilito de aceite, malas penas, un poco de sal, las mezclo bien y ya las meto en la freidora. Y de verdad que quedan de maravilla. He cogido una garrafa de aceite de oliva virgen extra, de 3 litros, así un poquito más grande, sale bastante mejor de precio, y la verdad es que el aceite de mercadona me gusta mucho. Un paquete de pasta fideuá, que como os he dicho, quiero hacer fideuá esta semana. Un kilo de pasta macarrón, que también me queda poquito, y son cosas que no me gusta quedarme sin ellas, porque la pasta, la pasta es que es algo súper socorrido, y cualquier día que no sabes qué hacer, hierves un poquito de pasta, con cualquier cosita que le pongas, te salva la comida. Un paquete de botellas pequeñitas de agua, de Fonbella, que lleva ahora la edición esta, de los dibujos de Disney, y estas son para mi nene, para el cole, que me las piden. Un gazpacho andaluz, lo cojo en paquetitos así de 3, ya lo he dicho otras veces, porque a mí no es algo que me guste mucho, y es principalmente para mi marido, que ahora en esta época así, ya que empieza ya el calorcito, le gusta, le gusta todos los días ponerse un vasito, antes de comer, así que bueno, pues lo cogemos en este formato más pequeño, porque lo prefiere así. Un paquete de mascarillas, estas de mercadona para mí son las mejores, relación calidad-precio, son las que menos me pican, y la semana pasada cogí un paquete de las FFP2, que traen 3 unidades, y creo que valen 2 euros, y de verdad, no las puedo llevar. Yo, normalmente, todas las mascarillas me quedan un poquito grandes, pero esas me tiraban un montón de las orejas, me marcaba todo aquí en la cara, de verdad, que no podía llevarla. Y algunas veces compraba en otros sitios, y me están incluso un poco grandes, no me terminan de ajustar bien, y estas de mercadona, yo no sé si os pasa también a vosotros, pero de verdad, a mí me estaban súper pequeñas, pero es que a mi marido ya no os cuento nada, es que dice, no, 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 es que me ahogo yo con esto, se le quedaba, la parte esta de aquí, que ya sabéis que lleva así como un poquito la trompa, se le quedaba arrugada y todo, bueno, de verdad, un desastre, así que bueno, siempre las suelo comprar allí, y me gustan estas. Cinta dental, esta de mercadona va fenomenal, pero la azul, la verde no me gusta, en estas que como que se engancha. Y esta, antes de que la probamos, ya no he vuelto a comprar en farmacia, yo antes la compraba en farmacia de esta, de PHB, costaba pues una cajita 3 y pico, y la verdad es que esta vale las dos cajas, dos y pico, y la verdad es que va igual de bien, pero ya os digo, esta azulita, la verde no me gusta. Cuatro aguacates, ya sabéis que siempre compro, me gusta mucho, lo mismo para una tostada, que queda súper rico, para las ensaladas, para hacer guacamole, pues bueno, pues siempre me gusta, me gusta tener. Cereales rellenos de leche, estos son para mis niños, que les gusta mucho, y según mi hija, los mejores son los de mercadona. Aquí me sale un brick de caldo de paella de marisco, que como os he dicho, que voy a hacer fideuá, me gusta mucho este caldo, porque bueno, tiene un sabor súper bueno, viene muy concentrado, aunque pone que lleva sofrito, a mí me gusta hacerle sofrito, porque para mí, una paella, una fideuá, un arrocito así de marisco, sin sofrito, pues no sé, como que le falta sustancia, y este caldo, la verdad, es que viene muy, muy, muy concentrado, yo lo que hago es combinarlo, mitad de caldo y mitad de agua, y el que me sobra, lo congelo, y lo tengo para otra vez, y la verdad es que, bueno, pues que se queda igual de bien, y no le pasa nada, así que si no lo habéis probado, de verdad, siempre lo recomiendo, pero es que, para mí es un producto estrella, no lleva ningún tipo de conservante, ni nada, es todo natural, un corazón de lechuga romana, aunque llevo también una bolsita, de estas preparadas, pero estas que me gustan mucho, y bueno, y ya no ahora, por la época de calorcito, que viene, que hay gente que come más ensaladas, nosotros aquí, es que en casa, siempre comemos ensaladas, nos gusta mucho, y bueno, y siempre suelo comprar, de bolsa, y de esta sientera, que además aguanta mucho, pastillas de Fairey, de lavavajillas, me quedan solamente dos, y he comprado, las mis favoritas, por vuestras recomendaciones, últimamente he probado, algunas otras marcas, pero siempre vuelvo a Fairey, me encanta, me encanta el brillo que deja, me encanta el olorcito que deja, me encanta, no sé, me encanta, es que me encanta, me gusta mucho, y la verdad, es que ya no creo, que vuelva a probar otras, porque de verdad, que estas, en relación calidad-precio, creo que están muy bien, un paquete de pan de hot dog, esto es para hacer perritos, una noche, porque tengo ahí unas salchichas, de estas, de bote de cristal, que compré en Carrefour, que nos encantan, para los perritos, y bueno, y eso, pues lo he cogido para una noche, hacernos eso de cena, mirad que hermosura de champiñón, está en bajado de precio, pero es que está súper blanco, súper sanito, y me han apetecido un montón, ya sabéis que, somos muy champiñoneros, siempre lo digo, y no sé si los sabéis rellenos, porque tiene un tamaño bastante bueno, para rellenarlos, o los haré así, troceaditos, salteados con un poquito de ajo, y de jamón, en cualquier versión nos gusta, y también en crema de champiñón, que a ver si un día grabo la receta, porque también está súper buena, arroz la fallera, lo mismo que con las pastillas de Fairey, no voy a probar más, me gusta muchísimo el arroz de la fallera, la textura, el punto de cocción, todo lo tengo ya cogido a este, a este arroz de la fallera, y pruebo otros, y no me terminan de convencer, ganones de Macedonia, estos se los he cogido a mi hijo, porque le encantan los Minions, y ya le compré una vez, para probar de plátano, y le gustaron mucho, y esta vez se los he cogido de Macedonia, normalmente él solamente come yogur natural, porque es el que más le gusta, y los artimeles de estos tipos de casa, y también, pero bueno, de vez en cuando digo, por variar un poquito, pues le he cogido este, que seguro que le hace gracia, por los muñequitos, yogur mix, estos yogures, ya también los he enseñado últimamente, en mis compras, es yogur natural, así cremosito, con arbolitas de chocolate blanco, y chocolate con leche, que le gusta mucho a mi hija, y esta semana, también le he cogido esto, por encargo, Petit de Nesquik, que no es algo que suela comer ella, de manera habitual, pero bueno, de vez en cuando me los pide, y le he cogido un paquete, de grasa de Mercadona, con olor a jabón de Marsella, la verdad es que este, quita grasa, me encanta, este es el normal, el que hace espuma, porque una vez compré, el otro que pone sin espuma, y no me gustó, parece que, sí, limpiará igual, y desengrasará igual, pero yo la sensación está, de que no haga espuma, y de que, no sé, es como que no están limpiando bien, así que vuelvo a este, la verdad es que de precio, está muy bien, y a mí es que me gusta mucho, bueno, de sobrante, Protec Plus Men, este es de la marca Deli Plus, y lo ha cogido mi marido, porque le hacía falta a él, y casualmente hoy, se ha venido conmigo a la compra, y bueno, pues eso, el que le ha querido, espinacas baby, esto es otra de las cosas, que tampoco me puede faltar, porque las espinacas de taco, ya os digo, que las comemos, normalmente esas así, hervidas, o para grisos, que también las he hecho en botajes, y todo eso, que me gustan mucho, pero estas principalmente, son pues para salteaditos, para una tortillita francesa, bueno, que cada una las utilizo, de una forma diferente, y estas me encantan, son unas hojitas muy tiernecitas, muy pequeñas, y la verdad es que están súper ricas, esta semana me ha apetecido, coger un paquete de tomate cherry, pero de este de rama, que bueno, es más caro que los demás, porque lleva 200 gramos, y vale casi 2 euros, pero bueno, es que me ha apetecido, por aquí me sale un paquete de espárragos, estos son para hacerlos a la plancha, y es que el otro día estuve en Ikea, y me compré una parrilla, bueno, una plancha de estas, que lleva las onditas, que tú pones la verdura, o los filetes, y se quedan así como marcados a rayitas, y es que bueno, pues tengo un calabacín, melenjena, y he comprado los espárragos, y estoy pensando también, que el champiñón, también me tiene que quedar muy bien, lo puedo hacer así como es grande, lo puedo hacer laminado, y también igual lo hago así a la plancha, bueno, pues eso, que tenéis el vídeo en el canal, os lo voy a dejar por aquí arriba, por si queréis pasaros, porque bueno, me trajo un montón de cosas, cosas muy interesantes, y eso, yo lo dejo por aquí arriba, por si queréis verlo, así que bueno, pues eso, que estos son para hacerlos a la plancha, aquí me sale un paquete de fresas, que está ya como podéis ver, medio vacío, pero es que la compra, la hice ayer por la tarde, y eso estoy grabando al día siguiente, entonces claro, mi hijo cuando la vio en la nevera, pues claro, quien le dice a la pobre criatura, que no le puedo dar, porque tengo que grabar al día siguiente, así que bueno, pues digo, no pasa nada, aquí hay confianza, así que bueno, pues ya veis que le falta la mitad, porque es que le encantan las fresas, pasas sultanas, a mi marido le gusta mucho comerlas, con los yogures naturales, pero yo también se las suelo echar a la ensalada, que le dan un toque súper bueno, una cuñita de queso azul, este es el queso favorito de mi hija, y no me puede faltar, le encanta, además también se lo pone mucho en las pizzas, mozzarella rallado, que ya sabéis que lo gasto muchísimo aquí en mi casa, porque me encanta, también he cogido otro del mental, que cuando tengo que gratinar algo, lo suelo mezclar los dos, y la verdad es que, de verdad me encanta, me encanta la combinación, esto sabéis que lo compro de manera habitual, pero esta semana en vez de uno he cogido dos, porque ahora ya empiezan ya las ensaladitas de pasta y todo eso, pero ahora cuando empieza así el veranito, los consumimos más, y nada, he cogido dos paquetes, aquí me salen unas cookies de limón y chocolate blanco, que están abiertas, no se pudo resistir mi marido anoche, pero tengo que decir que no nos han gustado nada, pero nada de nada, el sabor no está mal, pero la textura de la galleta es como si estuviera revenida, está blanda, la textura de la cookie yo la relaciono con una galleta, así un poco que se dermiga, así un poco arenosa, pero que es crujiente, y esta es todo lo contrario, es una galleta blanda, como cuando alguna vez he hecho galletas cookies con mi hija, que el primer día están súper buenas, y al día siguiente ya las que han sobrado, las metes en una lata de estas herméticas, y ya notas que tienen así, que están un poco blandas, que ya han perdido esa textura tan crujiente de recién hecha, bueno, pues estas me recuerdan a eso, esta no me gusta, no nos han, bueno, a mi marido tampoco, bueno, y estas, pues lo que os digo, las compro también todas las semanas, les gusta mucho a mis hijos, sobre todo mi hija, dice que las de Mercadona las mejores, rollos de papel de cocina, la verdad es que me duran un montón, pero que ya, el que tengo puesto, ya le queda muy poquito, y no me gusta quedarme sin él, así que he cogido este paquete de tres, porque ya os digo, está también el de seis, pero yo creo que con este de tres me dura un montón, también he cogido papel higiénico, doble rollo, el paquete de doce, que la verdad es que sale bastante más barato, que el de seis, así que bueno, pues esto lo reparto en los moles de baño, siempre tengo en los dos, y eso, y he cogido el paquete grande, porque es que no me quedaba en ninguno de los dos baños, pues estaba comentando, yo compro la lechuga normal de toda la vida, pero siempre me gusta tener alguna bolsita de estas, y siempre voy variando, cada semana cojo una, esta semana, pues me ha apetecido la de cuatro estaciones, que lleva la lechuga iceberg, la col esta morada, y la zanahoria, dos paquetes de yogur natural, he cogido dos, porque es el que más gastamos en casa, y también para las magdalenas y los bizcochos, pues también utilizo esto, carne picada de cerdo, esta la he comprado, porque quiero hacer macarrones, con carne picadita y tomate, y me gusta esta de cerdo, de carne solamente he comprado esto, porque tengo el congelador a tope, el otro día también nos trajimos de pueblo cosas, y la verdad es que bueno, pues eso, que no me gusta acumular, así que bueno, pues he cogido solamente esto, una malla de limones, que no me quedaba ni uno, pero es que ni uno, los veo un poco de estos, que son cortezudos, de estos que llevan la corteza muy dura, y poco zumo por dentro, ya os contaré a ver que tal me ha salido, pero me da la sensación esa, un saquito de kilo y medio de manzana roja, ya sabéis que a mi hijo le encantan las manzanas, que aunque ahora hay mucha variedad de frutas, mi hijo las manzanas, bueno, todos los días por la mañana, desayuna una manzana, se come después una galleta, un yogur, pero la manzana no le puede faltar, cuatro manzanas, Granny Smith, he cogido un pimiento verde italiano, que es bastante hermoso, como podéis ver, bueno, y aquí me sale un pimiento rojo, que este es para utilizarlo, para la fideuá, no se lo suelo poner todo, utilizo medio, que lo pongo así a tiras, y le da un gustito súper bueno en el sofrito, aparte que nos lo comemos, y también decora mucho la maella, la fideuá, bueno, aquí se estila mucho ponerlo así a tiras, y el pimiento que me sobra, normalmente lo congelo, un ramillete de plátano de Canarias, que a mi nene tampoco le pueden faltar, porque para merendar, también le gusta mucho, he cogido tres pepinos para las ensaladas, ya por último de todo, tomate de rama, que la verdad que estaban súper buenos esta semana, están duros como a mi me gustan, y bueno, he cogido una buena rama, que aquí por lo menos yo creo que, si no llega al kilo, casi casi, bueno, pues hasta aquí el vídeo de compra de esta semana, espero que os haya gustado, ya veis que no es una compra excesivamente muy grande, pero bueno, era pues lo que necesitaba, que no vamos a comprar por comprar, así que bueno, yo creo que de precio está bastante bien, os lo dejaré como siempre hago en pantalla, si os ha gustado, dejadme un dedito arriba, los que seáis nuevos por aquí, que sea la primera vez que habéis pasado, si os ha gustado este tipo de vídeos, os invito a que os suscribáis al canal, que es gratis, que no vale nada, que también os deis una vueltecilla, por los vídeos que ya tengo subidos, que seguramente algunos os interese, porque son muy variados, y a mis seguidores de siempre, os doy las gracias de una semana más, por haber estado acompañándome, espero que estéis muy bien, cuidaros mucho, os mando un besazo súper fuerte, y nos vemos muy pronto, en otro vídeo, ¡Vamos! ¡Adiós!